Bailando en el 2006 ¿Qué fue como un reemplazo ahí? Entré como el reemplazo de Nazarena que se quebró el dedo en una gira del Champagne Las Pones Vimosas y en ese momento estábamos haciendo juntas la obra y Gerardo Sofovich era el presidente del jurado y además nuestro jefe y productor, director de la obra Entonces dijo a Nazarena la reemplaza Claudia porque nosotros seguimos hablando en cada salida al aire de la promoción del Champagne estamos en Rosario, estamos en Santa Fe nos vamos para acá, nos vamos para allá así que la reemplaza Claudia, o sea no hubo opción fui yo y lo que pasó después fue que bueno me quedé porque le gustó a la producción Nazarena se recuperó pero me pusieron un bailarín nuevo y seguí bailando Buenísimo, y de ahí ya pasaste al... Y de ahí me llamaron al año siguiente para formar parte del elenco de Patinando Debe haber sido complicado ¿Vos patinabas antes? No, no, patinaba pero no Patinaban cuatro ruedas en la vereda cuando era chica yo que sé, ni siquiera rollers, nunca tuve rollers las cuatro ruedas de bota de cuero cuando éramos chicos que pedías a los reyes era como el patín, ¿no? la bota de cuero, el mío era rojo ¿Cómo viviste esa experiencia en Argentina? ¿Cómo te trataste? Increíble Sí, me encantó ¿Volverías al bailando? No, no, no Bueno, no se hace más Me han ofrecido igual muchas veces después y ya no ¿Y por qué no? Porque hay un momento para todo Y yo aproveché el momento ese que me tocó que fue el auge del bailando Después bailaban gente que no había conocido esa es la realidad Yo bailaba con Araceli González con Caterine Fulop Laura Fidalgo Yabia Palmiero Lo que pasa es que creo que fue un formato que